El autocarburador, que función cumple este, para que sirve este dispositivo en nuestra moto Pues parceros si quieres saber la respuesta a esta pregunta Y para que sirve este dispositivo que encontramos en nuestra moto Quédate hasta el final de este video Así que empecemos parceritos ¡Suscríbete al canal! El autocarburador es un dispositivo diseñado para compensar el aire en el carburador mismo La función del autocarburador es mantener el aire constante Así que esto tiene una gran ventaja Porque sin importar donde estemos, a la altura que estemos Siempre va a mantenerse la misma combustión Y no vamos a encontrar fallas o no vamos a sentir falladera en nuestra moto Así que en una forma tan más resumida, más explícita Podemos decir que el autocarburador lo que hace es que nuestra moto Siempre tenga el mismo flujo de aire Sin importar a la altura que estemos Como ya todos sabemos, cuando una moto o un vehículo está a una mayor altura Comienza a sufrir fallas Se comienza a sentir que se ahoga Que no funciona de la misma manera que si estuviera más bajo O más al nivel del mar Esto mismo nos ocurre a nosotros los seres humanos Cuando estamos a una mayor altura Sentimos que nos falta el aire Sentimos que nos cansamos mucho más fácil Que nos fatigamos mucho más rápido Precisamente esto es lo que le sucede a nuestras motos Cuando está a mayor altura Pues ellas comienzan a subir fallas Comienzan a perder potencia, a perder velocidad Entonces precisamente lo que hace el autocarburador En la TS-125 y en algunos modelos de la AX Es que ese flujo de aire se mantiene constante Por lo tanto, la combustión se mantiene la misma Y no sufrimos estas fallas Para los que no conocen, el autocarburador es este Este es el autocarburador Cuenta con dos mangueras Una gruesa y una más delgada Este se encuentra debajo del tanque de nuestra moto Por la parte donde está la caja filtro De seguro mucho lo habíamos visto De por si aquí es el autocarburador Bueno, pero este ya no tiene la calcomanía Este va conectado a dos agujeros Que tiene el carburador mismo Entonces este básicamente es el autocarburador ¿Cómo funciona esto? Bueno, este autocarburador lo que hace es Que absorbe los gases Los mantiene allí Y otra vez los devuelve Entonces siempre mantiene siendo ese ciclo Y por lo tanto siempre vamos a tener la misma combustión Y no vamos a perder potencia ni fuerza en nuestra moto Bueno, por lo menos eso es lo que he investigado Y pues obviamente lo hemos podido experimentar en mi moto Pero sí, eso es lo que he investigado De cómo funciona el autocarburador Bueno, muchas personas me preguntarán ¿Y la moto puede funcionar sin el autocarburador? Y la respuesta es sí Obviamente la mayoría de las motos Por no decir todas Pues no tienen autocarburador La única es que tienen un autocarburador Es la TS-125 Si no estoy mal No sé si la TS-185 lo traiga Y la AX Las AX hasta el modelo 2000 De allí en adelante las AX no vinieron con el autocarburador Entonces por eso es que se dice Que las AX modelo viejo Andan un poquito más que las modelos nuevos O que no Tienen más potencia que las modelos nuevos Precisamente por eso Porque esta es una de las cosas Que no tienen las modelos nuevos Estoy un poco enredado Creo que me enredé mucho Pero esa es una de las razones Por las que tal vez Muchos dicen que las modelos viejo Corren mucho más que las modelos nuevos He descubierto el enigma Bueno, en fin Muchos se preguntarán Y bueno, también no podemos adaptar a nuestras motos ¿Qué tengo que hacer para poder adaptarlo? Y la respuesta es obviamente Que no se puede adaptar muy fácilmente No puedes comprar un autocarburador De estos y decir Bueno, se lo voy a colocar a mi moto de una No Lo que toca hacer es comprar también un carburador Ya sea de TS o de AX Y allá venga con los agujeros Estos que se introducen las mangueritas Y así sí puedes tener el autocarburador Tu moto Pero de resto Si tienes con el carburador original No puedes adaptarle el autocarburador Y obviamente cabe resaltar Que no es tan fácil o tan común Conseguir un autocarburador ¿Por qué? Bueno, porque esto ya no se produce en nuevo Por lo menos hasta donde yo sé Entonces Pues no es tan común Encontrarlos en venta Desde el grueno de LX O en Mercado Libre Vas a poder encontrar uno Pero no es tan común Poderlos conseguir Y bueno, parceros Este básicamente ha sido el video Un poco corto Lo sé Pero creo que ha sido sustancioso Creo que ya aprendieron algo más Acerca de Por lo menos la moto Para qué sirve este autocarburador Qué función cumple En verdad es una función muy importante Una función que Podemos aprovechar al máximo Y que de seguro La aprovecha la TS-125 Y la E Comenta allá abajo Si sabes algo más Sobre el autocarburador Para que la gente que mire Este video Y baje a los comentarios Se entere Si quieres saber algo más Sobre el autocarburador O algo sobre la moto En específico Pues comenta allá abajo Y yo estaré En un video Como estos Respondiendo Y pues nada Parceros Básicamente sí Ya este ha sido el video Del día de hoy Quiero que por favor Me sigan en mis redes sociales Que por ahí me pueden contactar Muy muy fácil Por ahí me pueden seguir Me pueden comentar Las fotos que publiquen Los videos que coloquen Entonces pues por ahí Les va a quedar mucho más fácil Contactarme a mí Y hacerme cualquier pregunta Así que allá va a estar Los links de mis redes sociales Y aquí también van a poder estar Aquí también en la pantalla Van a estar apareciendo Como pueden encontrar en ella Y también quiero invitarlos Aquí a que se suscriban A este fabuloso canal Que se llama Pasión en dos ruedas Para que hagan parte De esta familia También no olviden Activar la campanita Para que así Youtube los notifique Cada vez que yo suba Un video nuevo Y no se pierdan de nada Así que pues nada Parceros Espero que les haya gustado Mucho el video del día de hoy Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en dos ruedas Nos vemos en un próximo video Parceritos ¡Suscríbete al canal!